Corazón No me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Ella sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Ella sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito A pesar de todo Me ha dejado muy solito Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado